Aquí tenemos la casa de hermano Ricardo y hermana Magdalena Está lavando los trastes Aquí está lavando trastes, ahí está donde lavan Y aquí tenemos la cocina Donde ellos están cocinando Tenemos a la Angie que está comiendo su tamalito de frijoles Esta es la casa Tienen 12 años de vivir en esta casa Y apareció un dueño que dicen que el dueño es de Dangriga Y les tuvieron que decir que tienen que desocupar 12 años de estar viviendo en esta casa y nunca había aparecido dueño Y ahora los están sacando Así que tienen que buscar a donde irse a vivir Necesitan ayuda y si usted tiene el corazón de ayudar a esta familia Son hermanos de la iglesia Camino bíblico Y aquí estamos Esta es la vivienda de ellos Hoy está la vivienda de bebés Una ha看到 de측 Nara La vivienda de bebés